En la costa michoacana se encuentra una ciudad que irradia energía, historia y belleza. Bienvenidos a Lázaro Cárdenas, un lugar donde se entrelaza la grandeza de su puerto, la calidez de su gente y la riqueza de su cultura. Acompáñanos en este viaje épico para descubrir todo lo que esta ciudad tiene para ofrecer. Comenzamos nuestro recorrido en el centro histórico, donde las edificaciones nos transportan a tiempos pasados. Sus calles principales nos invitan a caminar y a admirar la arquitectura que ha evolucionado a lo largo de los años. Aquí, cada rincón cuenta una historia y cada plaza nos invita a detenernos y respirar el aire lleno de tradición. Pero la grandeza de Lázaro Cárdenas no se limita a sus calles y plazas. El puerto es un punto vital de conexión con el mundo, donde se mueve el comercio y la economía de la nación, siendo uno de los más importantes de Latinoamérica. Desde lo alto, podemos apreciar la inmensidad de sus muelles, donde barcos de carga y contenedores se alinean, llevando consigo el progreso y el desarrollo. En Lázaro Cárdenas las diferentes culturas convergen en una sola. Su gente es un reflejo de la diversidad que enriquece esta tierra. Desde sus festividades tradicionales hasta su variada gastronomía, aquí encontraremos sabores únicos que nos transportan a los rincones más auténticos de Michoacán. Pero no podemos olvidarnos de la belleza natural que rodea Lázaro Cárdenas. Desde sus playas de arena dorada hasta sus imponentes manglares, la naturaleza nos brinda un regalo visual que nos deja sin aliento. Los atardeceres pintan el cielo de color intenso, invitándonos a reflexionar sobre la grandeza de la creación. Pero lo más importante de Lázaro Cárdenas es su gente, una comunidad trabajadora y emprendedora, que ve en cada desafío una oportunidad de crecimiento. Aquí se respira un espíritu de superación y un deseo constante de construir un futuro próspero para todos. Que Lázaro Cárdenas sea un faro de inspiración para todas las ciudades y puertos del mundo, recordándonos que la grandeza de un lugar no se mide solo por su actividad económica, sino por el cuidado que se tiene de su gente y su entorno. Hagamos de Lázaro Cárdenas un ejemplo a seguir, construyendo un futuro próspero y sostenible donde el progreso y la preservación vayan de la mano. Y recuerda, yo soy Christian Kors, nos vemos en el próximo video. Lázaro Cárdenas